Bueno, le costó bastante a la Liga Deportiva de las Valenses sacar adelante este partido contra Potros. Vaya que le ha costado. Qué digno ha sido y competitivo el debut de Potros en un escenario internacional, específicamente hablando del primer tiempo. En el segundo se vio bastante disminuido, ya lo vamos a tocar. Pero bueno, en primera instancia quiero empezar este video hablando de eso, de este equipo que hace no mucho tiempo estaba jugando en segunda división, quiero reconocerlo, hace no mucho tiempo el Olancho estaba jugando en segunda división, hoy está en primera división de Honduras peleándole títulos a la Olimpia como se lo peleó el campeonato pasado con un 5-4 en el global y plantándose con categoría y con personalidad y con buen fútbol en también la cancha de un histórico de Centroamérica como Alajuelense, complicándolo en el primer tiempo. Porque el primer tiempo era para que lo ganara Potros, 1-2-0. Por ahí le hizo falta a Ponch. Le hizo falta también en algunas jugadas más profundidad. Pero el primer tiempo era para que lo fuera ganando Potros con un Cachita Gómez, que era el dueño y señor del mediocampo de su equipo y del partido, era el que movía el queso para este equipo lanchano. Y con una liga deportiva de la Olimpia, que la verdad estamos hablando de la primera parte, se veía desdibujada. No aparecía Campbell, no aparecía Suárez, no aparecían las individualidades que uno presume, y que no, que no presume, que las tiene, con las que debería de imponerse en teoría, o con las que muchos pensaban que en teoría se tenía que imponer sin mayores problemas ante un equipo desconocido, la Liga Deportiva Alajuelense. Pero no fue el caso, no fue el caso, la pelota le pertenecía a los lanchos, la pelota la manejaba mejor a los lanchos, con argumentos, con calidad, con un Mario Martínez que se juntaba con Altamirano, que tenía buena presencia por las bandas, mandando centros al espacio, con un equipo que pareciera que tiene prohibido tirar la pelota para arriba, como solemos ver bastante en nuestras competencias, con un equipo que tenía la consigna de salir jugando, de jugar por abajo, de ir con valentía hacia adelante y sobre todo con la pelota al piso. Con todo respeto, pero el único que desentonaba en esa primera parte era Ángel Tejeda. Lo de Ángel Tejeda, la verdad, era lamentable, porque había jugadas en las que intentaba, por ejemplo, driblar o hacer algo que la verdad es que no le corresponde a él, que no tiene la calidad para hacerlo. Pero más allá de eso, el Olancho en ese primer tiempo fue muy bueno lo que hizo. Fue muy bueno lo que hizo, fue dominante y se adueñó del protagonismo del juego. Lamentablemente no lo pudo convertir y no lo pudo traducir a goles. Después, en la segunda parte, movió un poquito el tablero el profesor Karevich. Se empezaron a juntar Joel Campbell con Ian Lawrence. Se empezaron a juntar por esa banda izquierda que le terminó haciendo mucho daño a Potros. Se terminó enchufando en el partido también Aaron Suárez hasta que después sale de cambio. Empezó a tener oportunidades de gol el equipo local. Un tiro de larga distancia también de Celso Borges. Varias llegadas a gol que al final hacen que sea merecido, que se encontraran con el gol y que terminarán ganando el partido. O por lo menos el segundo tiempo. Si fuéramos a evaluar primero y segundo tiempo, yo creo que fue mejor Potros en la primera parte de lo que fue la liga en la segunda parte. Al final esto se define por goles y por goles 1 a 0 ganó a la Juelense. Pero bueno, en esa segunda parte cuando ya se enchufó un jugador de la envergadura y de la categoría de Joel Campbell, cuando ya se metieron al partido los demás, yo creo que también a la Juelense lo termina ganando por plantel. Lo termina ganando por profundidad de plantel porque el Olancho se lo vio desdibujado. Se lo vio desdibujado cuando se empezaron a hacer los cambios. Se vio que ya no era el mismo equipo que se había plantado en la primera parte. Y lo otro es poder sostener ese ritmo y esa dinámica por 90 minutos. Hay jugadores como Mario Martínez, por ejemplo, que técnicamente es muy bien dotado, pero que no puede aguantar ese trote en 90 minutos. Cachita Gómez también se vio bastante disminuido. Se borró de la cancha en la segunda parte. Termina teniendo responsabilidad en el gol porque hay una mala ejecución en su pase. O también hay una virtud de Joel Campbell que hace el recorrido largo, que intuye para dónde va la jugada y que intercepta un pase y que después arma la jugada con Ian Lawrence que termina en el rebote del gol de Aaron Suárez. Pero bueno, no jugó bien Cachita Gómez, jugador de selección. Ojo, para mí jugador de selección, un mediocampista como pocos en el fútbol hondureño, con buen pie, con criterio, con buen manejo, que recibe perfilado, que rara vez equivoca una pelota. Acá se equivocó, puede pasar. Y reitero, la virtud de Joel Campbell. Pero finalmente, bueno, yo creo que Alajuerense no sacará conclusiones muy optimistas de este partido. No viene muy bien en su campeonato local. Jugadores tiene, porque Plantel y Jugadores sí tiene este equipo manudo, pero obviamente falta que todas las piezas que llegaron y todo este nuevo proyecto empiecen a aceitarse y empiecen a encontrar el funcionamiento ideal. Por el lado de Potros, nada más decir que estoy muy contento con que este equipo sea hondureño. Me pone contento que un equipo hondureño quiera jugar de esta manera. Después de fútbol se gana y se pierde. Pero realmente me da satisfacción. Siempre que juegue a Potros y tenga la oportunidad de encender la tele y ponerme a ver jugar a Potros, lo voy a hacer porque es un equipo que vale la pena la inversión de tiempo. ¿Verdad? Vale la pena sentarme en el sillón, encender la tele y decir, ok, voy a ver a Potros, voy a ver cómo juega este equipo. Voy a ver también jugar a Cachita Gómez, que la verdad me fascina verlo jugar. Voy a ver la idea, voy a ver el concepto de fútbol, lo que quiere transmitir, lo que quiere enseñar este equipo. Más allá de que después no me gustó que el profe sostuviera Ángel Tejeda en el partido, me parece que era para poner un mediocampista más talentoso, quedarse con un solo nueve y empezar a jugar un poquito más. Pero bueno, ese es otro tema. Lo de Potros, reitero, mientras siga jugando de esta manera, voy a querer seguir viendo jugar a Potros. Y por el lado de Alajuelense, van a tener que mejorar en su funcionamiento. Van a tener que encontrar a lo que quiere jugar el club y qué es lo que quiere transmitir dentro de la cancha, ¿verdad? Pero bueno, ganó la liga. Felicidades, amigos de Potros, amigos también de Ticos de la liga. Buen partido. Si les ha gustado el video, les agradeceré. Que den like, que se suscriban y que activen la campanita. Es totalmente gratis y es la manera que ustedes tienen de apoyar a este servidor. Abrazo.